La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Conso Núñez, en su puesto aquí en el patio de este Mercado Benito Juárez, llamado Pescados y Mariscos, los cuates. Don Alfonso, platíquenos qué es lo que ofrece usted a las familias jerezanas estos días de cuaresma. Vemos que ya tiene aquí usted pescados y mariscos para que la gente pueda hacer sus platillos. Sí, tenemos en filete lo que es cazón, mero, guachinango, tenemos molida de sierra para el ceviche, tenemos pescado entero, tenemos guachinango, mojero, bagre, caibas enteras, tenemos mariscada, tenemos camarón cocido, pulpo, camarón fluido de distintas medidas como pueden ver. Don Alfonso, los pescados y mariscos son frescos. Sí, no son refrigerados de mucho tiempo como lo venden en las grandes tiendas. Aquí está, claro. Ya, allá de la capital. Bien. Pues vemos ahí está el pescado fresco, los camarones, huele muy sabroso aquí. ¿Verdad, Alfonso? Pues mucha suerte y le deseamos éxito en este inicio de cuaresma. Al contrario, es una gran vida y somos asobios desde 1982. Desde 1982, aquí está al lado del mercado Benito Juárez, ofreciendo este producto para nuestras amas de casa. En el puesto de Miguel Rosales. Miguel, platícanos por qué se siente un poco solo el mercado este día. Bueno, yo pienso que tienen ya varios años que para el miércoles de ceniza, pues la tradición se ha dejado de lado por diferentes situaciones, pero ya el momento humen de la cuaresma, entonces es cuando ahí la gente ya hace los platillos porque vienen los visitantes de fuera del estado, de los, de la unión americana, es cuando ya hay más apurecia. Miguel, ¿qué podemos encontrar aquí en este puesto, en tu, en este local, para que la gente, las amas de casa, preparen los platillos de cuaresma? Bueno, pues, frutas, verduras, obvio, que es frutería, está el camarón molido, el guachal molido, el guachal quebrado, las habas, las lentejas, el garbanzo, pues todo tipo de granos, nueces, almendras, coco, pasas, grajea para la capirucada, y pues, obvio también el queso añejo de la luna grande, miel de maguey, miel de abeja, cajeta de leche, canela. Bueno, gracias entonces para la gente que va a ver este video, pues para que sepa que aquí en este local, en el mercado municipal en sí puede conseguir todos los insumos para que haga los platillos de cuaresma. Así es. Gracias Miguel. Estamos en la panificadora La Flor de Jerez con Patricia Villaneda. Pati, háblenos de cómo la clientela consigue el bolillo para hacer la tradicional capirotada. Pues vienen y piden, según los bolillos que copan cada persona, ya nos van diciendo cuántos quieren, se les vamos. Las ambas de casa de Jerez, ¿desde cuándo se empezaron a preparar para...? Empezamos a vender bolillos desde el domingo. ¿Desde el domingo? Sí. Y por lo menos, hoy miércoles, desde la mañana temprano es la venta buena. ¿Se vende mucho bolillo estos días? Se vende mucho bolillo estos días. Sí. ¿Cuántos bolillos le piden? Por ejemplo, una dama de casa para una familia... Grande, una familia grande como 25 o 30 bolillos. 30 bolillos. Pero ya bolillos de antes, o sea... No, mucha gente pide bolillo de un día antes o mucho bolillo del día de hoy, pero aquí vendemos puro bolillo del día. Puro bolillo del día. Bien, pues también hemos visto que los bolillos están listos para que la gente que nos va a ver, pues venga a consumir, a comprar sus bolillos aquí, a la panificadora La Flor de Jerez. Está ubicada atrás del Mercado Municipal Donito Juárez. Ajá. Y faltan más, va a integrar a la familia por sumarse, porque en unos momentos más se van a degustar estos deliciosos platillos que han preparado para celebrar el inicio de la cuaresma. Doña Juanita, platíquenos, ¿qué es lo que tenemos en esta mesa? Díganos, ¿qué es lo que tenemos en esta mesa? Díganos, nopalitos, guachales, chile rellenos, capirotada y capirotada. Y agua. Esa es la tradicional. ¿De la tradicional capirotada? Sí, es de leche. Nos acaban de acercar los camarones. Vamos a pedir, acompañado en la cámara, vean nada más, los camarones están recién salidos de la cazuela. Cállelos, cállelos. Vean, si ustedes estuvieran aquí, estuvieran percibiendo los dolores que se despiden de estas cazuelas. De estas cazuelas de barro, de estos platillos, aquí en la casa de la familia Muñoz Luján. Luján Muñoz. No está Patro, no está Patro y ya está trabajando ya en el hotelero, perdón, porque me atravesé. Pero ahorita va a llegar Patro para acompañar a la familia. Humberto. Humberto, ¿quién más nos falta? Boñito. Boñito, que está en el banco trabajando. Licha, mi nuera. Licha, su nuera. Mi nieta Perlita, mi nieto Luisito. ¿Se van a reunir para? Y mis hijos, mis nietos, los de Toñito, son cuatro. ¿Desde cuándo se prepararon con los ingredientes para preparar los alimentos? Ayer está hecho todo. Ayer cajeron el mandado. Ahora todo está preparado. Está preparado. ¿A qué hora se empezaron a hacer los alimentos? A las ocho y media. A las ocho y media. Van a comer y después, ¿qué van a hacer? A las seis de la tarde en la capilla del Cegarro Corazón. Van a estar ahí recibiendo la imposición de la ceniza. A las seis. A las seis de la tarde. Pues, ¿cómo ven ustedes que los ven en sus hogares? Estamos aquí en un hogar de gente campesina, de gente trabajadora. Que es una envidia, en verdad, asistir, acudir a los ranchos, a las comunidades y saludar a estas hermosas familias querazanas. Aprender de ellos. Porque de ellos estamos viviendo. Doña Juanita, muchísimas gracias. Hoy ya no van a comer. Ahorita comemos, después de que terminemos este trabajo. No, ya no. A ver, un paneo para acá, para que vean que la familia sigue trabajando en la estufa. Pues, muchas gracias, miren. Es muy, pues, es importante que ustedes que están viendo este pequeño reportaje noten todavía la hospitalidad que se tiene en las familias de las comunidades de Jerez. Esa hospitalidad que se está perdiendo en la cabecera municipal. Entonces, si queremos revivir las tradiciones, palpar realmente lo que es nuestro Jerez, hay que acudir a las comunidades del Jerez y municipio. Vean nada más el resultado del trabajo de las mujeres del campo. Una deliciosa capirotada, bañada con coco y grajea, para darle colorido a este delicioso postre. Buen provecho a todos ustedes y a nuestros paisanos. Recuerden, aquí los esperamos en nuestra feria de primavera. Buen provecho a todos ustedes. Buen provecho a todos ustedes.